Y que pasa, tablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu. Estamos en el Cialet Cafe y nos vamos a ir ya. Sí, Amanda tiene que estar ya lista para llevarnos a la isla Capucci. Comenzamos el capítulo número 4. Tiendo la pista que nos dio el inspector, partimos hacia la isla Capucci para preguntar al señor Walls acerca de la sustancia R. Pero, Wingo... Te voy a mandar un poco a la lancha. ¿Qué pasa? Quiero que no aguanteis un poquito de atrofia a la lancha. ¡Pika! ¡Pika! Parece que Pikachu está teniendo un buen tiempo. ¿Sabes lo que, Amanda? ¿Para que podría bajar esto un poco? ¿Qué significa? ¿Quieres llegar a la isla rápido, no? No hay problema. ¡Vamos! Este es un lugar tan hermoso. Esto ya tiene una buena pinta del sitio. Creo que solo necesito sentirse un grado solid. Pikachu, ¿cómo estás? En realidad, no estoy haciendo tan hermoso. Os veo un poco mareados. ¿Estáis bien? Estamos vivos, al menos. Tim, en marcha. Nos vemos después, Amanda. Claro, voy a informar al Sr. Baker de cómo he llegado y después os ayudó a buscar la casa del Sr. Walls. Encuentro la casa de John Walls. Vale. Venimos a buscarla así, sin tener ninguna información. Ahora, vamos a encontrar Walls en casa. Y a reunir testimonio en la ciudad. Vale. Hay que preguntar a los aldeanos. Oh, todavía me siento nervioso. Luis Mulligan. Coordinadora del proyecto Rain Resort. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Pikachu! Espérate un minuto. Te has ayudado mucho. Muchas gracias. Miraba con un Spritzi. Hola. ¿Te gusta el perfume? Lo siento. Espérate, Pikachu. Está bien. Spritzi hace mi perfume. ¡Spritz! ¡Spritz! Emiten un aroma cautivador. Y el aroma realmente es uno de una especie. Entonces, ¿estás aquí como un turista? No. Estoy buscando a alguien. Su nombre es Dr. Walls. ¿Lo conoces? ¡Spritz! 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 Muchas gracias, Luis. Oye, pues que fácil, ¿no? Ya sabemos dónde está la casa. Hola, has venido a hacer turismo. Si has traído el equipaje que necesites transportar a alguna parte, avísame. Soy el capataz de transportes Stimburg. Eh, na. Walls. Ah, sí que has venido a ver al señor Walls. ¿Algún problema? No, pero te aviso de que es un hombre muy testarudo. Una vez que pierdes la paciencia contigo, ya no te pasa una. Ten cuidado. Bueno, he dicho que estaba al final del sendero. Pues, vamos al final del sendero. No voy a pararme a hablar con la gente Y os explico, no me voy a parar porque seguramente voy a tener que hablar en otro momento para preguntarles algo Así que ya, ya habrá tiempo Voy a pasar al Ducklet esto No, creo que está enfermo Hey, ¿estás bien? Necesitamos darles alguna ayuda Hey, ¿qué estás haciendo? ¡Suscríbete al Ducklet! Tirando por como un Ranger Milo Green Awww, tu pobre cosa Esto podría arruinar solo un poco ¡Toma, una poción! ¡Ahí está! ¡Todo mejor! ¿Un otro maldito? Eso es realmente raro ¡Lo salvaste! ¿Pero que vivas en esta isla? Soy Tim, y esto es... Pikachu, bienvenido de conocerte Hey, mi nombre es Milo I'm so glad you were here to help Well, that's a Pokémon Ranger's job, you know Really? What's that? You don't know? Pokémon Rangers help Pokémon And we protect nature Wow, that's really cool Yeah, but I'm just an apprentice for now An apprentice? So Milo, we're looking for a man named Dr. Walls Why are you looking for him? Don't tell me you're with those other guys, are you? Uh, what other guys? Oh, uh, never mind that I'll take you to him This way Uy, 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 ¿de qué tipo se habla? Malo Eh, a ver Ah, le sigo Me está indicando el camino La casa del señor Walls se va por aquí Yo he mucho tanto con el señor Walls La verdad es que sí Me está enseñando mucho acerca de los Pokémon No, no en vano era un investigador puntero en los estudios sobre Pokémon Hay gente de la isla que habla mal de él, pero es una muy buena persona Puedo ver Vamos por ahí La casa del señor Walls Voy a ir un poquito más rápido que tú, ¿vale? Sí ¡Humanectric! This is where Dr. Walls lives Oh, maybe he has a guest Dr. Walls Leal y estoico That's an impressive Pokémon Yeah Hey, you look strong What's wrong with you? Pikachu, let's get going Tranquila, manectric, tranquila ¿Cómo se ha puesto, tú? Excuse me ¿Qué? Pero bueno, pero, 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 ¿qué pasa aquí? ¡Hasta la cruzando tan difícil! ¡Me estás perdiendo! ¡No! Chicos, chicos Vale Vamos Tranquilamente, no ha pasado nada, chicos No ha pasado nada ¿He ido el audio? No pasa nada Repetimos ¿En qué punto estábamos? No lo sé Eh, ¿puede que entremos cuando hemos cambiado la zona en la que está la casa? No, no, directamente lo he ido A ver, ¿quién es el flipado este? ¡Hasta la cruzando tan difícil! ¡Me estás perdiendo! ¡Adiós, Dr. Walls! It's alright, calm down I'm a police officer, son And this man has done something very wrong That must be him That's Holiday's man Brad McMaster Brad McMaster, su inspector de policía de Reims City I'm not going to be able to move aside I won't He didn't do anything wrong I am very sorry I'm afraid he has you fooled I have testimony from a reliable source That this man is often seen at the lake Not to mention He has a previous record Therefore, he's got to be the culprit You're wrong You're wrong Dr. Walls is... Milo, please, no more I don't want you to worry about me See that? Practically a confession Tom! It's not true Excuse me, sir You can't say he's guilty based on that What? I'd appreciate amateurs staying out of this I'm not an amateur Officer I'm a detective Right on A detective? Well, now that's a different story Then I insist that you stay out of official police business So, forcing your opinion on someone without evidence is police business? Stay out of it If I find proof that he isn't the culprit, will you change your mind? You can do as you please But I'm taking Walls with me on the next ferry off of this island What's with his attitude? Lighten up! No, 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 no Pico chuto pico A ver Before we can get any information out of Walls, we need to solve this case Ya, sí Ya hemos encontrado la casa del señor Walls Ya, y ahora hay que encontrar pruebas de su inocencia Y te comportas ya como un detective de puro cepa Sabes qué hacer, ¿verdad? Tenemos que preguntarle a Brad cuál es la situación actual del caso Subinspector Brad, ¿podríamos ver el taller de las acusaciones contra el señor Walls? Muy bien Todo comenzó con el extraño banco de niebla que ha aparecido en la isla ¿Qué es lo que comenzó? Hace una semana una niebla típica cubrió al lago Nunca había ocurrido algo así Ah, debe de estar relacionado con lo que nos dijo Mila Desde entonces hay muchos de los Pokémon cuyo habitan naturales el lago no ha huido hasta de esta población porque han resultado heridos ¿Estáis o que cree que el señor Walls es quien ha herido a esos Pokémon? Así es, tengo información fidedigna de que no es la primera vez que captura Pokémon para usarlos en experimentos cuestionables ¿Qué sabrás tú? Yo voy a ir sobre el lago para llegar al fondo de este asunto Haz lo que quieras, pero que sepas que el puente que conduce al lago está de ruido ¿Cómo? Que te diviertas investigando A ver cómo llegamos al... A ver cómo llegamos al sitio este Debe, debe haber otro camino Vale, ¿tú sabes algo del puente? Seguro que el puente se cayó después de que algo un poco me huyera desde el lago ¿No hay otro camino para llegar al lago? Pues... Parece que mi no tiene alguna idea, pero no quiere hablar delante de Brad Será mejor preguntarle cuando estemos fuera Tiene razón Vale, pues me voy ¿Y nos acompaña Mil o cómo? No lo sé ¿Eres enfadado? No hay quien de todo sea Brad, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Que no estorbemos a Brad? ¿Quién nos estorba a nosotros? Ah, que el magnético este es de Brad Ya vale, nos peleamos Hemos de comenzar cuenta de la investigación Bueno, dice que John Walls es el malo de este caso y no va a dejar que se escape Todavía no se sabe con certeza que sea el culpable de este suceso Si encontramos probados en inocencia, ¿nos creerá de una vez por todas? Pues no sé, eso tendremos que probarlo Hola ¿Qué bien huele Luis? Ahora hemos resultado embriagador No espero haberla aquí ¿Hay algún problema? Eso vengo a comprobar He visto gente de policía y me gustaría saber si ha pasado algo Ah, sí que lo que sucede en el lago es que ha aparecido una niebla espesa ¿Qué cosas? ¿Puedo hacer algo al respecto? Me temo que no Perdón, no que no puede ser de más ayuda Lo cierto es que he estado fuera de la isla por motivos de trabajo Entiendo Tengo entendido que no se puede ir al lago porque el puente se ha caído Mejor que no te acerque demasiado Brad dijo lo mismo Vale, es príncipe Sí, no creo que no me vaya a contar nada nuevo Eh, Tropius Hola Los frutos de su cuello son una delicia y parecen plátanos Este poco me parece una planta Los ojos del lago me parecen alas Es la primera vez que veo algo así Qué curioso Eh, ¿nos estás ofreciendo la fruta que te crecerá el cuello? Vaya, huele muy bien Seguro que se ve aún mejor Gracias Vale, pero de la niebla, nada ¿Puedo ayudarte en algo? Puente Puente se ha venido abajo No es seguro de acercarse Personas de algo Ah, ya sé quién eres Tú resolviste el caso de los laboratorios especiales Vaya, vaya, Tim Tienes un fan No te burles a mí Cuando me mandaron a esta isla Pensé que iba a aburrirme Pero si tú también estás aquí Tal vez el caso se ponga más interesante De lo que yo creía El puente solo queda en escombros Así que resulta imposible cruzar el lago Hay que esperar a que se despeje la niebla ¿Oye, tú crees que John Walls Es el culpable de todo lo sucedido? No Aún hay pruebas de su culpabilidad Así que no podemos afirmar nada Veo que eres muy cuidadoso y precavido No puedo desobedecer la suerte del subinspector Pero sí hay algo en lo que pueda ayudarte No dudes en decírmelo Es buena persona Pero este estarudo Y no admite que nadie le lleve la contraria Con esa actitud le va a resultar muy complicado Conseguir un ascenso Vaya Creo que no tendría que haberte dicho eso Así que no lo vayas contando por ahí, por favor Si el subinspector se entera por algún casual Me va a hacer la vida imposible Yo diría que este tampoco lo van a hacer En un futuro próximo No, no para este Hay unos ojos ahí Lo estoy viendo, ¿verdad? Esos ojos que se están moviendo ahí Y os juraría que he visto algo Moverse ahí ¿Eh? Con esta niebla No veo nada Tengo la impresión de que no se observan ¿Tenéis imaginaciones bien? No imaginaciones no son Hay unos ojos Puede estar roto en el parecer Que lo vayan a arreglar dentro de poco Así que no queda más remedio Que regresar al pueblo Para preguntar a los aldeanos Si conocen algún otro camino Que lleve al lado Lo de los ojos esos ahí observando No sé Pensaba que iba a poder interactuar Pero no Vámonos al pueblo Bien, espera ¿Qué pasa, Milo? Hay otra forma de ir al lago ¿Sí? ¿Cuál? Cuando era pequeño Oí decir que en alguna parte de la isla Hay un sendero secreto Que conduce al lago Que viento Solo no hace falta obtener algún indicio Para saber dónde se encuentra Me parece que para cruzar el sendero Había que llevar un objeto especial Quizás contenga alguna pista Para saber qué es ese objeto especial Será mejor que preguntemos A los vecinos de la isla Por si alguien puede darnos más detalle Vale, un sendero secreto Para el que necesitamos además un objeto Que es el que nos va a abrir el camino Por eso no he querido antes hablar con la gente Porque sabía que íbamos a tener que preguntar Douglas no creo que sepa nada ¿Tú qué? Tú no eres de esta isla, ¿no? No me suena haberte visto antes La verdad es que nunca había oído hablar De ningún sendero secreto de la isla Mala suerte Tendremos que preguntar a la otra persona Fuera ¿Te puedo ayudar, joven? ¿Un sendero secreto? Sí, me suena Pero ahora mismo no caigo Decirme eso y no decirme nada Es lo mismo ¿Sucede algo? Sí, eso de sendero secreto me suena Pero ahora mismo no recuerdo nada Lo siento Joder ¡No, tío! Vale, un sendero secreto Nadie sabe nada Voy a preguntarle a los Pokémon Voy a preguntarle a los Azumariles ahora Paso de preguntarle otra vez a los mismos Porque ya sabemos que no sabe nada Así que nos vamos a... Vamos al siguiente Al siguiente que es el Azumarile Quizás los humanos no saben nada Pero los Pokémon sí No sé Bueno, al Darklet A ver Al Darklet ¿Sabes algo al sendero? ¿Ha venido del lado? ¿Depo de esta ruta cómo has llegado? ¿Acaso conoces el sendero secreto al lado? Ah, que has venido del lado Ya, claro, es un pato Azumarile ¿Qué sabemos? Eh, sí Lo de los símbolos esos de las banderas No sé qué serán Azumarile Su motivo de burbujas es muy... No sé qué A ver ¿Sabes algo al sendero? No, no creo que sea una ruta submarina Pues no Más que nada porque las personas No podemos respirar bajo el agua Vale, pues Sabemos que hay un sendero secreto Pero nadie sabe nada Uy Venga, todo el mundo a trabajar ¿Qué pasa? Timbul siempre lleva una viga de cuestas ¿Eh? No se ven Timbul muy a menudo Al menos no en Ray City Lo que lleva a cuestas es una viga de madera Eso parece Tengo entendido que le gusta demostrar su fuerza física Y se entrenan a menudo con esas vigas Vaya, que trabajadores Venga chicos, al trabajar Ánimo Hola señor ¿Qué necesitas? A ver Recuerdo haber un cruzado de niño Por aquel entonces se celebraba un festival en el lago Para participar en el festival Había que cruzar ese sendero secreto Hasta llegar al lago Fue antes de que se construya la puente Qué interesante El día del festival Todos los niños recibíamos un pergamino Que contenía pistas para dar con el sendero secreto Y cruzarlo ¿Observas alguna copia de ese pergamino? No, a saber dónde estará Ha llovido mucho desde entonces Me temo Quizá el anciano de la isla Que repartió los pergaminos Aún tenga alguno que enseñarte O tal vez se haya olvidado Por completo del festival Y me vamos a preguntar al anciano A lo mejor tenemos suerte Y recuerda algo Yo no me acuerdo De qué ponía exactamente en el pergamino Pero contenía una especie de acertijo Y había que resolverlo Para avanzar por ese sendero secreto Si te interesa Quizá el anciano Te pueda dar más detalles No sé quién es el anciano ¿No? Supongo que tú eres el anciano El capataz de transporte de Steamburg Me dijo que a lo mejor usted tenía un pergamino De los que se usaban para cruzar ese sendero Ay, pues claro, el pergamino Ahora me ha venido a la mente Les repartía esos pergaminos Niños a los niños Durante la celebración del festival del lago De hecho, creo que se referían A ese camino como el sendero secreto Quiero ir con pique hecho al lago ¿Nos podría dar uno de esos pergaminos? Tú ya no eres un niño Pero si quieres afrontar el reto No seré yo quien te lo impida Observo un pergamino en casa Voy a ir a buscarlo ¿Dónde ponemos ahí? Ahora vuelvo ¿Quién tienes el pergamino? ¿Puedes quedártelo? Vale Muchas gracias por darme el pergamino Pero nada, joven El festival del lago Forma parte de la cultura de esta isla Y me encantaría que más jóvenes como tú Se empaparan de tales tradiciones Vale Vamos a echarle un vistazo Hay tres dibujos Y una explicación al pie ¿Serán pistas sobre ese sendero secreto? Supongo que sí Vale, si os fijáis Viene la luna llena Es verde Viene las montañas con el bosque Luego Media luna Está rosa Y bueno Está la montaña Pero no hay bosque Luego está la luna Macía, digamos Y tiene Parece un río No sé Antes de nada Tendremos que dar con el propio sendero ¿No? Uy, tienes razón Ya se me olvidaba decírtelo Escucha con atención El sendero secreto Está indicado con dos escamas A la entrada No lo olvides ¿A qué se refiere? Yo no puedo darte más pistas Encontrar el sendero es también parte de la prueba que has de superar Buena suerte Bueno ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que buscar esas dos escamas nosotros solos ¿Dos escamas? Según no os he contado la canción Existe un sendero secreto en esta isla Así que si encuentras algún indicio que nos ayude a dar con él Avísame y lo comprobaré Venga Prueba a decirme algo Así se hace ya Sabe, si encuentras algún indicio que nos ayude al sendero secreto No dudes en hablar conmigo Vale, esto es nuevo parece Dos escamas No sé a qué se refiere con eso de dos escamas O sea, el sendero entiendo que está metiéndose por aquí por dentro Para algún sitio Hay bastante profundidad si os fijáis Dos escamas Tengo ni idea de dónde está el sendero Hay unos cuantos fragmentos de roca en el suelo Quizá prendo una lápida o algo así Eso parece Anda mira, Tim Los dos dibujos que tienen grabados esos fragmentos parecen escamas ¿No crees? Pues ahora que lo dicen sí que lo parecen ¿Serán estas las opuestas dos escamas? Si los dos escamas marcan la entrada del sendero secreto Entonces Entonces aquí empieza el sendero secreto Miserio resuelto ¿Y me has encontrado el sendero secreto? Llamame contigo Por supuesto, se accede por aquí Vamos Vale, bueno, a ver Lo he encontrado porque he probado aquí Porque a ver si es que si te pones a mirar en mapa Tampoco había mucho sitio más donde meterse Mira, estatua de Tropius Otra de Stonefisk Sí que este es el sendero secreto No me extraña que sea secreto Se supone que si resolvemos el acertijo del pregamino Sabremos por dónde continuar sin perdernos Desenróllalo y vamos a ver lo que dice La mitad de la luna está en sombra Es lo que viene a ser una media luna Esta luna redonda de amarilla parece una luna llena No tengamos que fijarnos en la fase de las lunas Aquí la luna sale totalmente oscura ¿Qué fase es esa? Sí, se ve que no prestamos atención en el colegio Esta fase se llama luna nueva Ah, es verdad Hay tres lunas pero ese no es el único dato que parece relevante Cada luna está sobre un fondo de color distinto Verde, rosa y azul Es decir, que los colores también podrían darnos pistas Sí, tenemos tres colores Tenemos las tres fases de la luna ¿Puedo leer esto? ¿Qué por aquí? Lo leo como salta Emprende el viaje una noche de luna llena Y atraviesa la oscuridad hasta atisbar la media luna Bajo su luz descansarás por fin a la orilla del lago Vaya embrollo de acertijo ¿Esto? A quien ansía abrirse camino hasta el lago Tres pruebas de este le separan Que el brillo de la luna ilumine sus pasos ¿Acaso es un acertijo? Con que el brillo de la luna Yo diría que eso es una pista El brillo de la luna, el brillo de la luna ¿Qué es? La luna llena El percamino no da tanta información como es prueba No basta para descifrar el misterio Tal vez en senderos secretos escondan más pistas Por ejemplo, las estatuas y el Pokémon Siempre tenemos nada por echarles un vistazo Tienes razón, vamos a examinarlas Voy a anotar las particularidades de cada estatua en el cuaderno ¿Tienes alguna pregunta sobre el Pokémon? Dímelo, te diré todo lo que sepa Es una estatua de un tropius Las hojas verdes del lomo están muy conseguidas Qué pequeño me parece en comparación con uno de verdad ¿No crees? Vale, pero tiene información la estatua Este tengo que representar un poco antropios Es más pequeño que el espécimen de verdad Es de color verde Vale, que sea de color verde Igual nos quiere decir algo sobre las lunas ¿Qué más altivo es esto? Autoproclamado guardián de la isla ¿Qué más altos es esto? Llamando a la isla ¿Qué más altos es esto? ¿₩ argentino? ¿Está saliendo, ¿no? ¿Estás está bien? ¿Tú? ¿Puede? ¡Llamando a oneself a un poco, amigo! ¡Llamando a la isla! Esto siempre te pasa a ti Todavía tienes que estar más cuidado ¡Dúecesse mucho! Es su estado natural. ¿Es así? ¡Fibi, Fibá! Supongo que se ve bastante saludable. Es peligroso ahí con toda esta lluvia, así que deberías estar muy bien. Parece que estoy ansioso de algo. ¡Vamos a ver qué tiene que decir! Sí. Venga, vamos a preguntarle a ver qué sabe este Fibá que estaba ahí medio muerto. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Cómo? ¿Que está sucediendo algo terrible en el lago y tienes que volver? ¡Cálmate! Si lo tienes que hablar al lago, podrías volverte a ir. Ya estoy teniendo razón, Fibá. Si nosotros vamos al lago ahora, ¿quieres venir con nosotros? A ver, preguntamos. Fibá, ¿sabes algo de estas estatuas? Dice que son estatuas de pocos nativos de esta isla, pero que no sabe qué relación guardan con el pergamino. No entiendo. Ahora tendremos que investigar nosotros. ¿Esto mejor? Me alegro de oírlo. ¿Cómo te hiciste esas heridas? Estabas nadando en el lago tan tranquilo y algo te lanzó por los aires. ¿Qué estará pasando? Vamos a ir al lago cuanto antes para llegar al fondo de este asunto. Dice que ha vivido en el lago toda su vida y es la primera vez que veo una niebla como esta. O sea, que ni siquiera a los pocos del lago saben por qué ha aparecido esa niebla. Vale. ¿También es una estatuas de un Pokémon? Está destrozada, pero conserva algo de su color azul, si no me equivoco. Es una estatuas rota, pero de color azul. ¿Cuál es este Pokémon de color ocre? Es un estufis, bastante común en las orillas y riberas. Sueltan descargas eléctricas al pisarlos, así que hay que tener cuidado. Si viven cerca del agua tal vez hay alguno por aquí. Mira bien por donde pisa Pikachu. ¿No te crees que nació ayer? Si vas a preocuparte por alguien, preocúpate por ti. Vale. Bueno, sabemos eso. Las tres estatuas. Verde azul y la otra. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? Ahora que hemos examinado todas las estatuas, vamos a contrastar la información con lo que dice el acentijo del pergamino. Sí. A ver, ¿qué me dice el pergamino? Eh... Dice... A ver, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Algunas estatuas son del tamaño real del Pokémon? Estatuas son del color de los Pokémon reales. Uff. Eh... Yo diría... El pergamino te dice... Acertijo... Y los tres colores, ¿no? ¿La luna llena era verde? Uh, he fallado. No, eso no es verdad. ¿Eso es tan claro? Entonces, tú debes comprobar tu lista de casos. Venga, a ver, vamos a comprobar el expediente. Tengo dudas, eh. Es que no sé... A ver, el pergamino. Eh... Ah, pero ¿no puedo leer nada más del pergamino? Espera, espera, espera. Aquí, tenemos el encabezado. Aquí en el sí abrirse camino hasta el lago, tres pruebas de este le esperan. Que el brillo de la luna ilumine sus pasos. Que por el brillo de la luna entiendo la luna llena. Emprende el viaje una noche de luna llena. Y atraviesa la oscuridad hasta atisbar la media luna. Bajo su luz descansarás por fin a la orilla del lago. Muy bien. Y ahora los tres colores son verde, rosa y azul. Y la fase lunar es luna llena, media luna y luna nueva. Es decir... ¿Y esto qué es? No son del tamaño real porque cada una tiene un color distinto. Eh... Yo lo que entiendo es, luna llena, que ahora el primero, es verde... Las estatuas son del color de los Pokémon reales. ¿Y los tres colores de los dibujos? Ah, vale, sí, sí. Bueno, sí. Es que yo había entendido esto, vale. Lo que no sabía es que... Lo que no me queda claro a veces es qué es lo que hay que poner aquí en los cuadros. Claro, sí. Sí. ¿Qué camino hay que seguir? Dice que... Hay que ir por aquí. Luego hay que atravesar la oscuridad... Hasta llegar a la media luna. Efectivamente. Efectivamente. Si ponemos las luna en el mismo orden que en el scroll, obtienes la luna llena, la nueva luna y la mitad de la luna. Y sus colores de atrás son verde, azul y luego rojo. Ahora sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar. Vamos a empezar con el verde. ¿Eso hace sentido a ti? Sí, no. Bueno. ¿Cuál es el camino verde? O sea, de Tropius. Sí, pero no hay que montar todo ese show, Pikachu. Esto lo resolvían niños pequeños. Venga, vamos a seguir el camino de Tropius. Ha apuntado aquí un poquito de show, eh. ¿Estás seguro que este es el camino correcto? Creo que sí. Uno no. Varios, varios, varios. Eh, no estoy preocupado. Voy a resolver los puzles y fluir a través de este mazo. Pikachu, mira debajo de ti. ¿Eh? ¿Eh? ¡Cuidado con tu gordo! ¡Pikachu, salga de ahí! 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 Pero mal que no te ha pasado nada, Pikachu. Pues claro, bueno, descargas a mí, ja. Si, bien, hemos llegado a otro cruce. Tenemos que encontrar la estatua del segundo color que indica el pregamino. ¿Cuál es el segundo camino? Pues el segundo segundo que era el azul. Puedo hablar con los Etofis, pero no creo que me den mucha información. Azul, el Nuglet probablemente va a ser Está tan desgastada que ni se aprecia el color original Habrá que averiguarlo de otro modo ¿Un Wingull? Esta tatua se le ha ido del color, pero se ve que se trata de un Wingull Si tuvieramos alas como los Wingull podríamos volar hasta el lado Sí, pero no hace caso Es una tatua de un Nuglet Está muy descolorida, pero por cierto ya hemos visto a este Pokémon Sí, y sabemos que es azul Vale, pero vamos a tener que confirmarlo con los Stunfis, ¿verdad? Hola No dos hasta me he llevado antes La culpa ha sido tuya por presentarlo, Pikachu Es normal que se hayan enfadado Sí, sí, lo que vosotros lo digáis Tenemos cuidado de ahora en adelante Vale, esta gente no sabe nada de las tatuas Hola Ah, me ha dado calambre Se está riendo de nosotros, se lo veo en la cara Qué modales Es todo para preguntarle de lo mismo ¿Vivas? Sí, me parece tener mucha energía Dice que ahora que no está el guardián del lago Tengo que protegerlo yo ¿A quién se refiere? ¿A quién te refieres con un guardián? Aparece detrás de un ser que hace mucho tiempo Protegía a los Pokémon del lago Entonces será algo así como líder de los Pokémon del lago Y a mí también me encantaría hablar con él Vale Entiendo que te preocupes mucho por todos los compañeros que se han quedado en el lago Pero como ya se sabe La prisa no es buena consejera Nosotros te ayudaremos Te cuida Daremos que le cuide la cuestión Y podrás regresar junto a los tuyos en un visto y no visto Vale, Pikachu ¿Qué tienes para contarme? Ahora que hemos examinado todas las estados Vamos a contar hasta la información con lo que dice el certijo del pergamino Vale, es decir Vamos a elegir el camino, ¿no? Parece que el segundo color es azul Sí Las estados han perdido su color Lo que significa Lo solucionaremos Una vez que conocemos el color del Pokémon original Claro, pero es que ya sabemos cuál es el color ¿Cuál es el segundo camino? Pues este Wimbool es azul Y timbure es marrón A ver, que Wimbool tiene toques azules también, pero bueno El principal, digamos, el que me lo miras en el blanco ¿Cuál es el camino azul? Joder, pues el que es de color azul ¿Cuál va a ser? Pues claro, venga, vamos a probar eso del Douglas Vale Pues mira, pues vamos a coger el camino del Douglas, chicos Y justo ahí lo vamos a dejar De hecho no vamos a coger el camino porque si no probablemente va a venderme un vídeo o lo que sea Así que nada, lo dejo aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos en el próximo, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!